Hola amigos, amigos como están? Bienvenidos a otro de nuestros videos. En esta ocasión vamos a hacer un video muy peculiar en sintonía con la naturaleza ya que hoy vamos a practicar lo que se le conoce como hiking o caminata. Vamos a tratar de subir esta montaña. Esta es una muy pequeñita pero detrás de esta hay otra más grande. Hasta ahora ya llevamos caminando como unos 50 pies que no es nada. Este es el inicio nada más. Vamos a practicar esto con los niños y tratar de ponernos en contacto con la naturaleza que es lo mejor que se puede hacer, verdad? Así que todos acompáñennos. Ok, algo muy importante es que apenas hemos subido que como unos 100 pies ya se está notando ya el cansancio. De acá pueden observar que hay una hermosa vista ya de lo que es la ciudad de Newbury Park. Pero lo más peligroso es lo empinado que está. Pueden ver a mis espaldas la subida. Está muy, muy empinado. Para eso trajimos lazos en inglés conocidos como rub. Y yo voy a hacer que voy a ir adelante y jalar a los niños. Ya, vamos a ver. Ok amigos, estamos, acabamos de llegar a la primera fase. La cual estamos quizás a una altitud de unos 100 pies de altura o quizás un poco más. Pero nuestro verdadero objetivo es esta montaña que se encuentra a mis espaldas. Esta que registrando en el registro de este pueblo, el registro de esa, de la altitud de esa montaña oscila entre los 800 a 1000 pies de altura. Y ese es nuestro destino. Este es nuestro límite. Este, hay que recordarles que California se conforma de muchos animales, este, vida salvaje. Este, también, este, muchas plantas, este, venenosas también. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entre uno de los animales que se puede encontrar acá es el coyote. El coyote es muy común verlo en estas montañas. Ya que si se dan cuenta a mi alrededor son pueblos pequeños como este y alrededor son montañas. Son lugares donde sí, claro, habitan vida salvaje. Los coyotes son uno de ellos. Y poco a poco en el trayecto del camino vamos a irles contando qué más de animales se pueden encontrar en el bello estado de California. Ok, estamos ya a otro par de pies en la altura. Aquí como se puede ver ya el hermoso panorama ya a esta altura. Ahora, es muy divertido ya que hay muchos lugares como de una forma plana para poder descansar. Un dato muy importante que esta montaña el año pasado estaba ardiendo en llamas. Ya que producto de los incendios que se originaron acá en este lado del estado, todo esto se quemó. Entonces, lo que se ve ahora es como plantas nuevas. Ya. Si se ve verde ahora, como lo pueden ver, porque estamos en temporada de lluvia. Y en verano esto se ve seco, completamente seco, desértico. Otro de los animales potencialmente que se puede encontrar en este lado son los linces. Los linces son los animales, podríamos decir, los gatos salvajes más peligrosos. Acá, uno de los más peligrosos acá en el sur de California. Ya que un lince adulto puede tener la altura aproximada de dos pies y medios de altura por tres y medios de largo. Eso equivale a un perro regular de casa, a un tamaño regular o tamaño promedio. Y es capaz también, se han visto ya a linces matando a perros, matándolos en casa, ¿verdad? Y los matan y se los llevan. Ese es el animal que se puede encontrar acá. Otro dato muy importante también, ¿quién de ustedes se acuerda de los correcaminos? Eso que salía de las famosas caricaturas de Acme. También se pueden encontrar acá esos animalitos. Pero yo me los imaginaba más grandes. Dado que en las películas de cartoons, network o caricaturas como los conocemos, los de habla hispana, es que este animalito era grande al tamaño del demonio de Tasmania. Pero el demonio de Tasmania también, a todos los que ya conocen el verdadero animal del demonio de Tasmania, es chiquitillo. Y en realidad de la misma altura es el correcaminos. El correcaminos tendrá la altura de una, el doble tamaño de una godorniz, es lo que me he dado cuenta, porque los he encontrado acá en carretera. Como les digo, esos son todos los tipos de animales que se pueden encontrar por acá. Ya nombramos al coyote, ya nombramos al lince, al correcaminos, a la serpiente también, ¿verdad? Pero hay otro animal que es el potencialmente asesino de esta área. Y eso se lo vamos a comentar. En breves. Vamos a tomar un pequeño descanso. Aquí vamos a comer a una tipo de... ¿Qué fruta trajimos? Bananas. ¿Ah? Bananas. ¿Bananas? ¿Qué más? Bananas. Bananas con panzanas. Eso es para acumular un poco de calorías. Ya que se hubiera hasta allá arriba, vamos a quemar no sé cuántas calorías, pues ahora vemos. Son muchas. Otro de los animales, los gatos salvajes que se puede encontrar acá es el puma. Es el potencial, el asesino, el cazador más grande de estas áreas. Se han dado casos también en esta área por donde vivimos. Se han avistado ya, se han dado avistamientos de los pumas. Incluso entrando a casas también, ¿verdad? A cazar a las mascotas. Estamos llegando ya a un punto más alto. Cada vez la montaña nos queda más cerca. El puma es uno de los animales, como les decía. Contra un puma, creo que un ser humano no tiene nada que hacer. El beneficio y la diferencia de estos lugares donde andamos ahora es que aquí detrás de esta montaña existe otro pueblito, conocido como Camarillo. Entonces, pero hacia esas montañas que ven a mis espaldas es donde se han visto los pumas. Ya que detrás de esta montaña son millas y millas o kilómetros de montaña, de lugares inhabitables. Entonces, es un lugar perfecto para que estos felinos habiten. Let's go guys, let's keep going. Para que estos animales habiten. Y de ahí es donde se ha dado el caso también incluso de que ya algunas personas que practican el hiking, lo que estamos haciendo nosotros, lastimosamente su vida ha terminado en tragedia, ¿verdad? Han sido asesinados por uno de estos felinos. Pero, de modo, esto es lo que sé. Que se espera, ¿verdad? Adentrarse en su hábitat natural de ellos, en territorio de ellos. Pero, en este caso, este, traemos a los niños a este lugar. Ya que también es un deporte, una forma para que ellos se distraigan un momento. Y, a la vez, disfrutar de la naturaleza, ¿verdad? Aquí vienen todos. Vamos caminando. Ahora sí, ya vamos. Ya cuesta arriba. Sabemos muy bien que por acá arriba se termina ya lo que es el, este pequeño como caminito. Que, no sé si por la naturaleza o más, las personas que suelen venir por acá, se ha creado este tipo de camino. Pero, este, ahí arriba se detiene. Estamos, quizás, a unos, 300 pies de altura ahora. Y es así como se puede observar. Este es el hermoso pueblo de, de Newberry Park. Acá tenemos, ahí es el lado, Thousand Oaks. Todo eso que se ve por ahí, Thousand Oaks. Aquí la naturaleza aún nos queda a 400 pies de altura, quizás. Pareciera que nos quedara ahí mismo la vuelta, pero no. Hay mucho que caminar todavía. Tenemos que seguir por esta área. Y ahí tratar de encontrar un caminito que nos lleve hasta la cima. Ahí es de eso que se trata. Estamos ya cerca. Ya todos los niños. Lo muy importante que nunca uno debe de olvidar cuando va uno a practicar lo que es el hiking. Es líquido. Hay que recordarles, les quiero recordar que la altitud, en realidad la altitud, hace a que uno pierda mucho líquido. El líquido es muy vital para mantenerse uno hidratado o deshidratarse, ¿verdad? También es otro de los temas muy importantes. Lo importante es que la altitud hace más el panorama más frío. Ahora vemos una diferencia acá arriba. En realidad hoy en día, aquí en el pueblo de Newbury Park, teníamos una temperatura de 48 o 50 grados. Que no está tan frío, tampoco está el clima templado, como lo conocemos. Pero este acá arriba sí se siente más frío. Está frío, ¿verdad, niños? Sí, sí. Pero ambos venimos preparados, muy preparados. Trae su suéter, un chaleco. Trae su suéter, el chalequito. Este trae un suéter nada más, ya que es el más grande de todos. Y así es como tenemos. Tenemos lentes también, todos tus lentes. Como protección para los ojos. Vamos a seguir para arriba. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Aquí vamos subiendo. Voy subiendo solo examinando el terreno. Cómo se ve el terreno hasta acá arriba. Al parecer, aquí es difícil llegar hasta la cima. Ya, como pueden observar, los niños están allá abajo. No sé si pueden ver aquí a un punto. Ahí están. Ahí están. Los dejé allá abajo porque ya esto está ya empinado. Pero esta es la hermosa vista que se puede ver acá. Ya, hace mucho frío acá arriba también. La cima, un poquito más, quizás me queda unos 200 pies, tal vez. Pero aquí ya se puede ver todo el panorama ya. 360 grados. 360 grados. Es muy bonito. La verdad no creo, no creemos poder llegar allá arriba ya que aquí se acaba. El camino bueno. Ok amigos, es así como hemos llegado al final del video. No se olviden de suscribirse a nuestro canal para más videos con contacto con la naturaleza y darles a entender un poco cómo es el bello panorama y geográficamente cómo es el bello estado de California. ¿Verdad, chicos? Sí. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.